Los Tigres del Norte, un grupo musical que se identifica con los inmigrantes y que trasciende fronteras, recibieron hoy su merecida estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Y pasamos con Juan José Méndez, que nos tiene el sentir de sus fans y está allí mismo. Juan José, buenas tardes. Cuéntanos. ¿Qué tal Mirka? Muy buenas tardes. Definitivamente hoy jueves 21 ha sido un día histórico, no solamente para los Tigres del Norte, sino también para sus fieles seguidores. Hoy jueves hablamos de la comunidad mexicana y centroamericana que fueron testigos de la develación de la estrella aquí en el Paseo de la Fama. Los jefes de jefes logran inmortalizarse en el famoso Paseo de la Fama en Hollywood, California, frente a la mirada de decenas de sus fans que llenos de emoción y alegría celebraron a lo grande. Es un gusto muy bonito el estar aquí y felicidades para ellos y para todos nosotros como latinos. Y a su vez pues nos animan a nosotros como inmigrantes a seguir adelante cada día. La famosa canción Tres Peces Mojado marcó la vida de María Flores, una guatemalteca que desde hace 20 años llegó a Estados Unidos de forma indocumentada. Asegura que los Tigres del Norte siempre representarán la cara de los que no tienen papeles. Porque yo soy de Centroamérica y sé lo que significa la tragedia para nosotros los centroamericanos a pasar por tres fronteras. Los jefes de jefes cuentan con 40 años de carrera musical y múltiples premios Grammys. El legendario grupo de música norteña han grabado más de 500 canciones y vendido unos 34 millones de álbumes. Porque personas como ellos son los que ocupamos más, que nos representen a nosotros los inmigrantes. Indiscutiblemente a partir de hoy el paseo de la fama brillará con una estrella más y es la de los Tigres del Norte. Por nuestra parte les deseamos muchas felicidades. En Hollywood, California, Juan José Méndez, Noticiero Estrella TV. Por supuesto que sí, felicidades a los Tigres. No, 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 no.